Gracias, aplausos. Bueno, aquí estamos, comando un gobernador, hoy cumpliendo sus intrusiones. 23 de enero del 2021, con Juan y su equipo de trabajo de la Corporación de Salud, gracias a su apoyo. Juan, aquí nos encontramos hoy. ¿Qué estamos haciendo? En el CEDRAL, la comunidad del CEDRAL. Aquí nos encontramos en la comunidad del CEDRAL, revisando, chequeando con el poder popular y con los médicos formados en revolución, chequeando los detalles para muy pronto poner a punto y operativo este consultorio médico popular para atender a todo el pueblo del CEDRAL. Bueno, y eso gracias a todo ese bloqueo, con bloqueo, sin bloqueo, con pandemia, pero gracias al impulso y la revolución, todo es posible. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! 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 ¡Que viva la patria!